En la próxima edición de Punto TV conversaremos con los productores y realizadores de la nueva temporada de Área 53 y en nuestra sección de tecnología les contaremos como Google permite buscar con escritura táctil a través de móviles y tablets. Los esperamos siempre online. Haz parte de la cultura CLIC en www.telecafé.tv